bienvenidos a este vídeo mi nombre es marcos lópez vaquero y soy un profesional con más de 20 años de experiencia en el área de seguridad especialmente en monitorización trabajo como product manager de seguridad en una gran telco en lo relativo al curso os comento unos requisitos previos que es recomendable que todos los alumnos tengáis aunque no es indispensable porque se explicará todos los conceptos en detalle a lo largo del curso se recomienda tener unos requisitos mínimos en algunas áreas en algunos aspectos de informática como puede ser los distintos elementos de los que vamos a ir hablando como puede ser los sistemas operativos un firewall una base de datos un proxy unas aplicaciones etcétera conocer lo que es un log lo que generan los dispositivos a modo de debito de bitácora conocer que es una máquina virtual y su uso como por ejemplo bien web o virtualbox unos mínimos conocimientos de seguridad por los conceptos que se tratan en el curso aunque repito que no es indispensable porque vamos a ir comentando todo lo relativo a lo que abarca la introducción a la monitorización dentro de los objetivos del curso lo que queremos es que todos los alumnos que vean este curso colocan todos los conceptos relacionados con el mundo de la monitorización los distintos elementos que componen los sistemas de monitorización cómo se relacionan y cómo interactúan entre sí conocer las distintas plataformas que ofrece el mercado conocer ejemplos reales de amenazas con las que se pueden enfrentar y que pueden detectar con estos sistemas y los requisitos para poder montarse un laboratorio que es el primer paso para aprender con estos sistemas en lo relativo al contenido al curso pues veremos cinco secciones en la primera contaremos todos los antecedentes y evolución de los distintos escenarios relativos a la monitorización lo veremos una sección relativa a un concepto muy interesante que es el riesgo digital la siguiente sección será relativa a la visión del atacante y la defensa con los distintos herramientas que tienen cada uno para poder atacar y defender por último en la sección 4 veremos la problemática y casos reales a los que se puede enfrentar tanto un usuario particular como una empresa y por último veremos la parte de monitorización explicando los componentes y lo más interesante del curso que es el laboratorio información en el público Gracias por ver el video.